El Ministerio Éxodos presenta su programa quitando los tropiezos de mi pueblo. Si dice el Señor, pondré plomada de albañil sobre mi pueblo, ya no toleraré más la iniquidad. Los lavaré como se lava un plato y se voltea hacia abajo, porque todo el día he extendido mis brazos a un pueblo rebelde, que con sus labios me honra pero su corazón está lejos de mí, que dice que me ama pero no me abre las puertas de su corazón. Me dice el Señor, pero no hace mi voluntad sino la suya propia. Arrepentidos y convertidos a mí, y yo sanaré vuestra tierra. Enderezad mis caminos, haced derechas mis sendas, allanad, allanad, quitad los tropiezos de mi pueblo. Ahora con ustedes, su programa, quitando los tropiezos de mi pueblo. Así dice el Señor, desciende a la casa del Rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di, oye palabra del Señor, oh Rey de Judá, que está sentado sobre el trono de David tu padre. Tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho el Señor, haced justicia, juicio y librad al oprimido de la mano del opresor. Y no engañéis, ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Porque si efectivamente obedecieres esta palabra, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos, su criados y su pueblo. Mas si no oyeres estas palabras por mí mismo, he jurado, dice el Señor, que esta casa será desierta. Porque así ha dicho el Señor acerca de la casa del Rey de Judá, como Galat eres tú para mí, y como la Siba del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Más si no oyeres. Prepárate, prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos, y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad, y dirán cada uno a su compañero, ¿Por qué hizo así el Señor con esta gran ciudad? Y se le responderá, ¿Por qué dejaron el pacto del Señor su Dios, y adoraron dioses ajenos, y le sirvieron? No lloréis al muerto, ni de él os condoláis, llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho el Señor acerca de Salúm, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en un lugar donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Hay del que edifica su casa sin justicia, y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo. Que dice, Edificaré para mí casa espaciosa, y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro, y la pinta de vermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? No comió y vivió tu padre, e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice el Señor. Mas tus ojos, tu corazón, no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho el Señor acerca de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, y ay hermana mía, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano, y clama, y envasanda tu voz, y grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoraré al viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando te vinieran dolores? Dolor como de mujer que está de parto. Vivo yo, dice el Señor, que si conías hijo de Joasim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en mano de aquellos cuya vista temes, sí. En mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos, y te haré llevar cautivo a ti, a tu madre, que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y a la tierra a la cual ellos con toda el alma anhelan volver allá, no volverán. En este hombre, ¿es este hombre conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrejados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederán todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Hay de los pastores que destruyan y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice el Señor, Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, de todas las tierras donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán, y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice el Señor. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, en el cual le llamarán Señor justicia nuestra. Por tanto, he aquí bien en días, dice el Señor, que ni dirán más, vive el Señor que hizo subirle a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir, y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte, de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan como un nebrio, y como hombre a quien dominó el vino delante del Señor, y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice el Señor. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice el Señor. En los profetas de Samaria, He visto desatinos, profetizan en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo de Israel. En los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos contra aquellos profetas, He aquí, que yo les hago comer a genjos, y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen atrevidamente a los que me irritan. El Señor dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Porque quien estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra, quien estuvo atento a su palabra y la oyó, He aquí, que la tempestad del Señor saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Y no se apartará el furor del Señor hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días, lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice el Señor, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno del Señor en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice el Señor, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿Es mi palabra como fuego? Dice el Señor. ¿Y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice el Señor. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié, ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Y cuando te preguntar este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿Cuál es la profecía del Señor? Les dirás, Esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho el Señor. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía del Señor, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Y así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano que ha respondido el Señor y que habló el Señor. Y nunca más os vendrá a la memoria decir profecía del Señor porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues perveitiste las palabras del Dios viviente, del Señor de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta que te respondió Jehová y quien habló, Señor. Más si dijeres profecía del Señor. Por eso el Señor dice así, Porque dijiste esta palabra, profecía del Señor, habiendo yo enviado a deciros, No digáis profecía del Señor, por tanto he aquí que yo os echaré al olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Joconías, hijo de Joacín, rey de Judá, en los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén y haberlos llevado a Babilonia, te leí, pueblo. La palabra del Señor, libro de Jeremías, capítulo 22. 23. Nada más. Así como está escrita, espero y hayas entendido el mensaje del Dios viviente. ¿Por qué estas palabras, estas profecías, aunque fueron escritas muchos años y aunque en un momento dado, hace muchos años se cumplieron, hoy se vuelven a cumplir? Porque el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, ahora ya no es Israel en la carne, sino el Israel espiritual, aquel que se le fue dado el privilegio de ser hecho hijo de Abraham por la fe, está haciendo las mismas mañas que el Israel antiguo. Aún, como te he dicho antes, ni viendo de la forma de vivir antigua de Israel, ni viendo cómo le fue a Israel antiguo, con todo y eso, se sigue caminando de la misma forma en estos días. Constantemente y sin parar he hablado de estas cosas acerca de la misma iniquidad que en estos días se está haciendo, acerca de la iniquidad en las cuales desafortunadamente tus mismos pastores te han llevado y a ti te gusta. Como te estaba hablando la vez pasada, la comezón de oídos que existe, el deseo que no existe en el corazón de apartarse de la iniquidad. Que buscan, como dice la escritura, estos dos capítulos que te leí ahora, es exactamente la situación del pueblo de Dios, es exactamente la situación de los líderes de Dios, tanto pastores, tanto como profetas que en estos días andan engañando al pueblo de Dios y le están diciendo que viene paz, bendición, pura bendición, pura bendición, porque al pueblo le gusta que le hablen, el pueblo tiene comezón de oídos y lo único que quiere escuchar es comezón, lo único que quiere escuchar, perdón, es bendición, que le estén diciendo todo está bien, todo está en paz, el Señor te va a prosperar, Jesús te ama, tú no vas camino al infierno, tú vas camino al cielo, están fortaleciendo las manos de aquellos que hacen iniquidad para que vayan y hagan más iniquidad aún. es lo que se hace en estos días, es lo que se hace con el pueblo de Dios en estos días, fíjate, que dicen, edificaré casa espaciosa, salas airosas y les abré ventanas y las cubriré de cedro y las pinta de vermellón, o sea, en estos días, la mayoría de los líderes están buscando grandezas. Son gente que no tiene contentamiento, que no han aprendido a estar contentos con lo que Dios les da, sino que van buscando más en toda la extensión y le llaman sueños. que es bueno tener sueños grandezas, 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 grandezas y más grandezas. Cuando el único anhelo de un hombre debería de ser agradar a su Padre que está en el cielo y más santidad, y más santidad, pero no, en estos días los hombres quieren más grandeza y se les da y quieren más grandeza, pero la santidad la tienen por los suelos. Son gente que no tiene límites para buscar las grandezas terrenales, las riquezas terrenales o el renombre terrenal que van constantemente buscando más y más, pero en cuanto a la santidad no van buscando más y más y más, sino que al contrario, la santidad está por los suelos. Te enseñan a una vida de excelencia en prosperidad y grandezas, pero no te enseñan una vida de excelencia en cuanto a santidad y limpieza y pureza de corazón. Te digo estas cosas porque como te había dicho antes, los días finales están encima y el propósito de todo esto es la salvación del pueblo de Dios. Te había dicho, escucha, capítulo 22, versículo 26, 15. Reinarás porque te rodeas de cedro, no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien. Ahí está para todos aquellos que en estos días están buscando grandezas, que van tras las cosas grandes en el Señor. La clave no está en el sueño, no está en anhelar esas grandezas como te enseñan, que te enseñan la visión, a que mires las cosas grandes que Dios tiene para ti. La clave está en versículo 15. Reinarás porque te rodeaste cedro, no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y le fue bien. Esa es la clave. Juicio, justicia y las, como Jesús dijo, las demás cosas vienen por añadidura. Pero en estos días te has ido por las grandezas, por las visiones, por todo lo grande, en todo lo grande. Pero te has olvidado de la santidad, te has olvidado del Dios de tus padres, del Dios de Israel, el Dios viviente. Y has ido tras lo que no conviene. El amor al dinero en estos días es prevalente sobre la vida de los cristianos porque les enseñan los mismos predicadores, les enseñan eso, a buscar esas bendiciones porque es lo que estos mismos están buscando. No te enseñan a buscar a Dios, no te enseñan a renunciar a toda la iniquidad, a vivir una vida muerto al pecado porque Jesús dijo eso. Te enseñan a buscar las cosas y los grandes sueños se han convertido en motivadores personales o gente que da consejos de negocios. ¿Pero qué hay de la santidad? ¿Te van a llevar tus negocios al cielo? Como dice aquí, ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿Qué significa eso de reinarás? ¿Acaso no fuimos hechos nosotros reyes y sacerdotes y se nos va a dar el reinado en el reino de los cielos simplemente porque vivimos en casas grandes en esta tierra o porque tenemos mucho? Se nos va a dar el reinado y me incluyo porque también a mí se me va a dar por la justicia y el juicio en el cual se vive en esta tierra. Versículo 16 Él juzgó la causa la causa del afligido la leen y la estudian y dicen conocer a Dios pero no están viviendo conforme el estándar de santidad que es conocer a Dios la gente dice yo conozco a Dios tú dices yo conozco de Dios conocer a Dios allí está versículo 16 la respuesta solito misericordia y justicia eso es conocer a Dios amor no de labios ni de apariencia de verdad una naturaleza divina desarrollada en ti Dios mismo viviendo en ti y tú haciendo o más que nada entregado para que Dios Cristo haga en ti la obra que Él ha prometido hacer no por fuerza ni por espada sino por el poder de su santo espíritu eso es conocer a Cristo todo aquel que dice que conoce a Cristo y hace obras de iniquidad es mentiroso Cristo no hace obras de iniquidad Cristo no hace iniquidad Jesús no hace iniquidad pero en estos días el gentío moderno está diciendo que conoce a Cristo que sigue a Cristo y se llena la boca de Jesús y Jesús aquí y Jesús allá y santo y aleluya y todo y eso pero los mandamientos siguen siendo quebrantados sirve de algo sirve de algo dímelo sirve de algo conocer de Dios y no vivir su palabra no está escrito que los adúlteros los mentirosos los borrachos los blasfemos aunque estén en las iglesias no entrarán en el reino de los cielos porque Dios no hace excepción de personas va a salvar a los fornicarios que están adentro de las congregaciones y va a mandar al infierno los que están afuera no en las congregaciones va a hacer eso el Dios justo y eterno lo irá a hacer si él no hace excepción de personas él no hace quieres entrar al reino de los cielos con esas paganerías es tiempo que te apartes de la iniquidad es tiempo que te apartes del pecado es tiempo que te regreses a Dios con todo el corazón no únicamente que tengas remordimientos de conciencia de la iniquidad que estás haciendo estoy hablando de darle una vuelta a 180 grados a tu vida de echar el pecado atrás de ti y seguir hacia adelante con Cristo porque sin santidad nadie verá al Señor muchas veces te he dicho esto pero que has hecho muchas veces ya tengo días predicando aquí pero que has hecho agarras la palabra y la tiras no te enseñó nada Samuel aquel pequeño que nunca había escuchado la voz del Señor pero cuando vino la voz del Señor era juicio para esa nación para Israel y Samuel no dejó caer ninguna palabra a tierra en estos días la palabra de Dios se tiene por basura y la inmundicia de este mundo se tiene como si fuera verdad porque tus pastores tus profetas te las dicen y te profetizan lo que a ti te gusta porque ellos no están buscando tu salvación están buscando tu dinero eso es lo que están buscando si no dejas de darles los diezmos y vas a ver si no te corren de la congregación porque es gente que tiene sueños gente que tiene visión de reino pero la santidad esas no tienen visión de santidad como la del reino verdad en ese aspecto está por los suelos ay el Señor sabe que soy un pecador si Dios sabe que eres un pecador que no está dispuesto a reconocer su pecado y apartarse de él que en estos días únicamente se reconoce que son pecadores pero para que no les digas nada para que no los juzgues para que no digas bueno para que no esperes santidad de ellos por eso dicen que son pecadores no para arrepentirse bueno fuera que dijeran si sabes que soy un pecador y ya me quiero arrepentir de sus caminos ya no quiero caminar más en iniquidad bueno fuera pero desafortunadamente no es así sino que simplemente se vive buscando su propio deseo ahí está Jeremías 22 16 no es esto conocerme a mí que es conocer al Señor hacer justicia amar a tu prójimo bendecir a tus enemigos orar por los que te persiguen si te ponen una cachetada ponela otra mejilla eso es conocer a Cristo porque eso es lo que Cristo hizo y en estos días tú dices que sigues a Cristo y te estás peleando con tu hermano por unos cuantos dólares y no le hablas en estos días se dice que sigue a Cristo y únicamente hablan aquellos que los tratan bien y esto es en las mismas congregaciones en las congregaciones hay grupitos pum 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 hay grupitos que entre sí mismos se seleccionan porque se tratan bien pero realmente no se está buscando agradar al Señor toda esta hipocresía si realmente quieres entrar al reino de los cielos tienes que dejarla porque está escrito el estándar de Dios está establecido lo que está escrito escrito está y no va a ser removido sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo vino para darte limpieza de toda la iniquidad para quitar de ti toda inmundicia pero tú la has seguido tragando porque te gustan las mentiras del diablo que te dice que eres débil que te dice que no puedes que te dice que no lo vas a lograr y todo esto es a través de la boca de tus propios predicadores los que te enseñan a vivir en iniquidad en lugar de apartarte de ella Dios dijo que te daría pastores que te enseñarían que te enseñarían con sabiduría y entendimiento en estos días los pastores son sabios en la ley carnal son sabios en la sabiduría terrenal y diapólica porque si fueran sabios en la sabiduría de Dios está escrito el sabio ve el mal y se aparta pero en estos días tienen grados tienen doctorados se llaman a sí mismos doctores o lo que se llamen y quebrantan los mandamientos a Dios con todo y estudios los estudios no sirven de nada porque con todo y escuela que estudiaron no se apartan del pecado apartarse del pecado eso es ser sabio eso es ser temeroso de Dios de que sirven los títulos cuando no se practica la justicia y la santidad y te digo estas cosas aunque ya te las he repetido muchas veces te digo estas cosas y trato de levantar la trompeta más fuerte porque miro la destrucción que viene esta tierra gentío todos estos profetas y pastores sucios que tú tienes estos van a correr el día de la destrucción van a ir corriendo y tú vas a ir corriendo atrás de ellos porque tampoco confían en Dios como debes de confiar y los sigues sí porque te aseguro que muchos de los que estamos en esta tierra nos va a tocar mirar esos días muchos días si quieres aprender más dale para el libro de Noé de lo que te estaba predicando ayer perdón libro de Génesis en la historia de Noé cuando el Señor le dio los números exactos de la destrucción de la tierra en aquellos días y te estuve predicando de eso desafortunadamente la señal no llegó hasta allá pero el Señor ha decidido destruir esta tierra y todo aquel que no esté viviendo en santidad no va a poder seguirle todo aquel que no confía en Él no va a poder guardarlo no porque Dios no quiera no porque Dios no te ame el amor de Dios para contigo es tan grande que ni siquiera lo entiendes y tampoco lo recibes Dios te ama en unas maneras tan grandes y por su amor te habla la verdad para que te des cuenta porque si te dice que estás bien cuando estás mal vas a hacer cambios no vas a seguir viviendo de la misma forma se te tiene que decir lo que estás haciendo mal para que tomes decisiones para que hagas cambios en tu propia vida vivir como Jesús que dice el versículo 17 mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia ahí está escrito y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio para eso está el corazón puesto en estos días y tu lo miras tu lo miras en la vida de tu propio predicador en la vida de la congregación en la cual existes tu miras toda esta iniquidad pero le haces vista sorda oído sordo y ojo ciego le haces simplemente porque dices ah bueno pues somos pecadores todos pues ni modo que le den tu eres culpable también de sus pecados porque te haces partícipe de ellos porque no los reprendes porque los amas porque no quieres que se sientan mal y tampoco quieres que te apunten te voy a decir una cosa si tu te avergüenzas de Dios enfrente de ellos Dios se avergonzara de ti enfrente de sus ángeles y no digas que no te dijeron por tanto oír así ha dicho el señor acerca de Joacín ok estas cosas son reales capítulo 23 hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño dice el señor que es lo que en estos días los predicadores aborrecen sino la santidad y la perfección es esto mentira no los predicadores modernos aborrecen la santidad y la perfección cuando yo empecé a predicar nadie me conocía y le preguntaban a los pastores por mi y solamente decían es uno de esos que se creen santos así descaradamente tus predicadores pregúntales si creen en la santidad y la perfección si creen que tú puedes vivir una vida en perfección en esta tierra pregúntales y te van a decir que no estos son los que te están llevando al cielo los que te están guiando a una vida de santidad y de pureza no te están guiando una vida de destrucción por eso dice hay de los pastores que destruyen y dispersan a mis ovejas cuando una persona se levanta y habla de santidad luego lo echan para la iglesia de afuera de la iglesia por rebelde que porque no se sujeta a los pastores que está loco que esas cosas no vienen de Dios el otro día el señor le dijo a un hombre si no te arrepientes te vas a ir al infierno que se regresa el hombre y empieza a decir no el señor te reprenda diablo mentiroso yo voy para el cielo y este hombre está caminando en iniquidad sus propias acciones son malísimas y todavía cree firmemente que va al reino de los cielos es eso conocer a Dios hacer iniquidad es conocer a Dios hacer iniquidad es ser parte de Dios y pregúntales a tus pastores crees solamente pregúntales nada más es todo lo que te pido crees que se puede vivir en perfección en esta tierra sin pecado en esta tierra yo te voy a decir una cosa y si no y si no se puede para que le estamos haciendo a loco si no se puede para que le hacemos de emoción para que estar pretendiendo vivir una vida de santidad cuando no se puede pues para vivir en la iglesia en las marranadas pues mejor vivir allá afuera en las marranadas viene a ser prácticamente lo mismo mínimo allá afuera no te estás engañando a ti mismo acá adentro te engañas porque como vas a la iglesia ya piensas que eres una persona mejor pero estas cosas no las creen aunque la biblia en letras grandotas dice sed perfectos como vuestro padre que está en el cielo es perfecto ellos te dicen no podemos el mandamiento dice si ellos dicen no te están mandando a destrucción están destruyendo las ovejas hay de aquellos tiene que haber tropiezos en la tierra pero hay de aquellos por los cuales el tropiezo viene por tanto así ha dicho el señor dios de israel a los pastores que apacientan a mi pueblo vosotros dispersaisteis mis ovejas y las espantaisteis y no las habéis cuidado he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras dice el señor si no se arrepienten si tus predicadores que te están enseñando mentiras no se arrepienten van a tener problemas con el señor porque no se trata simplemente de un montón de gente se trata de la iglesia de cristo de la que estás cuidando de la que dios te confió como tutor y tú la estás empecinando en lugar de santificarla más te he dicho antes los cinco ministerios fueron puestos para perfeccionar al pueblo de dios y en estos días el pueblo los líderes no creen en la perfección si ellos no creen en la perfección como te van a perfeccionar que alguien me explique todos embarrados en su propia forma de vivir en sus sueños en sus visiones en sus metas grandotas de alcanzar el mundo para cristo pura hipocresía no quieren alcanzar el mundo para cristo porque entre más gente haya más billetes entran si y se apartan de dios por amor al dinero así es pueblo desafortunadamente la forma que está viviendo yo sé que no les gusta pero no importa a quien le gusta que le digan la verdad verdad en estos días mucho más el señor dijo en aquellos días habrá comezón de oídos a los pastores les gusta que les digan doctores y mi pastor véngase para acá y que los traigas que los invites a comer a los restaurantes que les lleves regalos que los atiendas bien que les hables con una voz bien suavecita y bien respetuosa que los honres en todo eso les encanta pero nada más les dice las cochinadas que están haciendo y se ponen como perros rabiosos es la neta te guste o no te guste es la neta es la verdad ok así es y así está pasando pero pueblo si tú sigues viviendo en esa forma cochina de vivir tampoco vas a poder entrar al reino de los cielos porque el señor me ha enseñado que no únicamente estos líderes solamente existen porque al pueblo le encanta la cochinada uy como les gusta al pueblo aquellos que pretenden yo a veces miro gente en las congregaciones y yo no sé por qué están aquí si no quieren seguir a Cristo nada más vienen de adorno o para sentirse bien y a todo mundo le dicen hermano eso sí pero andan quebrantando los mandamientos de Dios sus casas una peleadera un asco pura apariencia de santidad es como que agarran el traje de santidad como los sacerdotes antiguos se ponen el traje de santidad los días sábados o los días domingos los días que hagan servicio y se van para la congregación Dios te bendiga hermano y ya después cuando se quitan el traje una peleadera en las casas y tú sabes eso esposa del predicador tú sabes lo que estoy hablando tú sabes las peleaderas en tu casa ajá tú sabes bien que no es mentira y tú sabes bien que lo solapas y allá enfrente mi amor y toda cosa pero en la casa puro pleito pura apariencia esto no es una mentira es una realidad pero no les gusta luego me dicen no digas así que van a decir la iglesia de Dios está separando la iglesia de Dios no le estoy diciendo la verdad a la iglesia de Dios para que abra sus ojos porque a mí no me importan los números a mí me importa que sus almas se salven eso es lo que me importa la salvación del pueblo de Dios aquellos por los cuales mi Señor vino a morir y que los hombres les han enseñado a vivir empecinados en el pecado les han enseñado que no pueden ser libres cuando la Biblia dice que si elijos libertarios seréis verdaderamente libres y en estos días la gente se la pasa es que el Señor no me ha liberado no les enseñan a creer en la palabra de Dios ¿por qué? fíjate otra cosa por tanto Jeremías 23 11 el profeta como el sacerdote son impíos a ver la Biblia dice por tanto el profeta como el sacerdote son impíos espero que te hagan enseñado que nosotros somos reyes y sacerdotes ¿verdad? ahí está el que diga lo contrario asunto de él y aún ¿a dónde se halló la iniquidad? dice aún en mi casa hallé su maldad dice el Señor ¿a dónde? en mi casa no solamente en las paganerías que hacen sino en su propia casa han contaminado si lo llevamos un poquito más cercano nos damos cuenta que el templo y morada del Espíritu Santo no es un edificio de cuatro paredes sino el cuerpo que Dios le dio a un hombre ese es el templo y la morada del Espíritu Santo allí se ha encontrado la iniquidad en el pueblo de Dios se ha encontrado la iniquidad por tanto su camino será como resbaladero no es cierto esto en estos días versículo 12 por tanto su camino será como resbaladero en obscuridad resbaladeros en obscuridad todavía resbaladeros en obscuridad que significa eso que caída tras caída se levantan y caen todavía no se acaban de levantar ya van para el piso de nuevo o sea eso que significa la forma de vivir que tienen en estos días no es conforme justicia pecado tras pecado pecado tras pecado pecado tras pescado pecado perdón los mismos predicadores y escúchalos predicar ellos mismos reconocen públicamente que son pecadores pero no se arrepienten de sus pecados o sea públicamente dicen si somos pecadores hermanos pero cuando vas y le dices arrepiente de tus pecados ¿cuáles? yo no tengo ninguno yo estoy bien enfrente de Dios y el pueblo de Dios ni se diga el pueblo de Dios mira la forma de vivir de esta gente y también está practicando las mismas cochinadas te digo estas cosas te repito por causa de la destrucción que viene a esta tierra Jesús viene ya no viene pronto ya viene y no hay demasiado tiempo para estar jugando no hay demasiado tiempo para estar jugando al cristiano ¿sabes que me enseñó el Señor? el Señor me enseñó que los cristianos juegan al cristiano ¿has mirado tú a los niños jugar al papá y a la mamá? que luego andan cocinando y todo este tipo de cosas de la misma forma los cristianos así como el asunto de los niños no es real así también los hijos de Dios en estos días los cristianos andan jugando al cristiano pretenden ser cristianos simplemente pretenden pero no es la vida real ¿sabes por qué no es la vida real? porque solamente son pretensiones cuando se vienen los verdaderos problemas cuando se vienen las verdaderas situaciones allí se muestra la casta se muestra el cobre como dice en el rancho más bien dicho no se sale el oro sino el cobre porque así como hizo aquel día aquel rey o Josías me parece si no mal recuerdo tenía escudos de oro que Salomón le había dejado y vino el rey de Egipto y dejó que se los llevara y únicamente se hizo unos escudos de bronce así también son los cristianos en estos días dicen que anda brillando con el bronce bien pulido pero no es oro es bronce cuando viene la prueba de fuego luego luego se da cuenta que no es oro es bronce porque viven de apariencias así les enseñan sus predicadores a vivir de apariencias y no de verdad y así aprenden por tanto su camino será como respaladeros esta esta es la forma de vivir de aquel que no sigue a Cristo aquel que se ha apartado de Cristo su camino es como resbaladero que significa un pecado tras otro un pecado tras otro un pecado tras otro constantemente pecando y entre más lucha para levantarse más se resbala no sé si has en alguna vez caminado sobre jabón cuando caminas sobre jabón tienes que hacerte lo más suavecito que puedas porque si no si le pones peso entre más presión le pongas al piso más caes entre más presión le pongas al piso más rápido te caes porque te resbalas más rápido y eso es caminar sobre resbaladeros luego muchas veces se pone a lo que es en estos días los hombres quebrantan y quebrantan mandamientos y luego constantemente están resbalando ¿por qué? porque no pueden afirmarse porque sus corazones no son firmes porque los corazones no son limpios porque los corazones no son puros porque no se quiere seguir a Dios de corazón simplemente se quiere seguir a Dios por apariencia y ahí está la peleadera no se alcanza verdaderamente agarrar y es por eso que los caminos se hacen resbaladeros en estos días y resbaladero de noche y serán empujados todavía y caerán en el mal porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo dice el Señor por causa de la misma iniquidad es por eso que no se puede vivir en santidad es por eso que han creído las mentiras del diablo y te han dicho que no se puede vivir en santidad y en perfección porque no lo han logrado y si no lo han logrado no es porque no se pueda es porque en sus corazones no existe deseo de hacer santidad no existe deseo de buscar a Dios con todo el corazón porque en el corazón existe inmundicia por eso es que no pueden vivir una vida santa y desafortunadamente es resbale 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 un pecado dos veces tres veces cuatro veces cinco veces puras huecas sutilezas es lo que es porque ay bueno es que de los errores se aprende o sea ya no es como como para que se aprenda a vivir en santidad es simplemente como una excusa ay si bueno fallé pero aprendí de ello a la siguiente vez vuelve a meter las mismas patas en el mismo hoyo ay bueno de los errores se aprende ok ya llevas dos veces el mismo error y no has aprendido si de los errores se aprendiera como dicen los hombres en estos días cada hombre únicamente cometería un error una sola vez porque ya después de eso aprendió ya no lo va a volver a cometer pero no es cierto se comete una vez se comete dos veces se comete tres veces suelarte de la victoria se aprende de las derrotas viene a ser una mentira una excusa que engaña a los hombres a que atravese las derrotas que tiene que que fracasar para que aprenda el señor dijo yo voy venciendo y para vencer conquistando y para conquistar ¿a dónde están las derrotas? ¿a dónde? pero esa causa de su mal camino que el camino se convierte en resbaladeros y es la forma de vivir de la mayoría de las personas por eso se la pasan entre retiros entre muchas cosas o congresos o cosas así o andan buscando los hombres más ungidos para que les pongan las manos y dejen de pecar tú vas a dejar de pecar cuando de corazón decidas seguir a Cristo vamos a poner las cartas en la mesa y hacer a un lado las hipocresías si realmente quieres seguir a Cristo apártate del mal tú no eres esclavo del pecado no me importa lo que tus predicadores te hayan dicho que tú no puedes vivir en santidad si se puede vivir en santidad porque Jesús ha venido a hacernos libres del pecado a través de su sangre nos limpió santificó justificó y nos hizo perfectos y todo eso con un solo sacrificio y te digo estas cosas repito porque Jesús viene y él viene a escoger lo mejor de lo mejor él viene a separar las ovejas de los cabritos viene a separar la paja del trigo la cizaña del trigo viene a separar el trigo se guarda la paja se quema y él viene a escoger a los santos y únicamente son santos aquellos que reciben y buscan vivir en ese estilo de vida que creen que se les fue dado y nada imposible para ellos en estos días para los hombres todo es posible excepto vivir en santidad y perfección contradiciendo así los mandamientos y ahí se cumple de lo que el señor dijo invalidan los mandamientos de Dios por sus tradiciones porque no porque la vida de un hombre vamos a decir Dios me libre pero si mi vida fuera un resbaladero no por eso tu vida tiene que ser un resbaladero también tal vez yo no pueda pero eso no quiere decir que tú no puedes el evangelio es individual no lo vamos a generalizar como lo han generalizado los hombres y ahorita dicen nadie puede vivir en santidad y todo mundo bien acomodado porque todo mundo anda resbale y resbale pero es porque no creen si creyeras todo sería posible para ti la paz de señor jesús sea contigo esto fue quitando los tropiezos de mi pueblo dando los tropiezos de mi pueblo puedes contactarnos al 512-215-1977 o escríbenos un correo electrónico a un camino arroba m punto com también puedes visitar nuestra página de internet en triple doble un punto ministerio de exodos punto o rg ministerios exodo quitando los tropiezos de mi pueblo